Me odio, me odio No se se se, pero no se, pero bueno Pero no se odio Hi banda, pues aquí con pinche calor, como no te has una idea Estamos 12, lo que vamos a hacer ahorita es irnos a la piscina de la, de los 10 para recusarnos, si no esto es un auto de hacer a bañar llegamos a ir a un antro, etc, etc, etc pero por hoy, primer día very good, very good y alrededor para que vean y 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 yo sé que hay unos camarones allá enfrente y está abierto chido pero acá a mi Fausto también Fausto, ¿qué quieres tragar? lo que caiga lo que sea, pero hay que tragar algo, pero bueno a lo que voy, tenemos dos días más vamos a tragar lo que nos pinche la pinche gana pero este, vamos a ver, vamos a ver, primero hay que cenar no sé y luego ya, a seguir la la fiesta dondethe que esto me ha hecho dijo el Le dijo este Pousto, que se nos citan Hi bandaaa Nosotros aquí estamos el hartan en el malejón conmigo Yoany debe verlo y jesu juvicio me Alors aquí vemos a mi compa Otra vez Aquí vemos a mi compa Fausto A tu madre Estamos entre ir a un antro ¿Verdad Fausto? ¿Mañana? Oye nomás me estrenan como Un 24 o otra vez Que te valga madre Sí, bueno, mañana Vamos a ganar un pinche no sé A ver que sale Más a ratillos para ti Sale Tomando como pinche puerco así Está haciendo un chingo de calor Pero calor, no mamá Pues que onda banda Aquí estamos Una, dos Pues que onda banda Aquí estamos Mazatlán Aquí con mi amigo Giovanni Con mi amigo Fausto El malecón Aquí viendo las olas A tu madre Y no, de hecho tenemos un chingo de chéve ¿Se fijan? Esa Es toda la chéve que traemos Es un 24 Y para aquellos que son rucos Enfrente tengo un edificio que están haciendo Obvio Era el edificio de El Coliseo Puta madre Me acuerdo que cuando viene aquí una vez Viene a ver a ¿Cómo se llama? La patencia de El filial El filial El filial El culo preciado Y este Me acuerdo de la que vez Que se lleno Como no tienen una idea De hecho De hecho el antro Está bien perrotas Porque era como un policía Exactamente Era así de que Entraba Y se veía así para abajo Pero era así alrededor Era todo Está bien perro Ni para qué Bueno Total Ya lo quitaron Pues a ver que sale Pero pues está bien Oje Aquí estamos Para recordar viejos tiempos Obvio Obvio Aquí estamos El primer día que estamos aquí Y creo que no Hacemos una actuación Depende de lo que diga A ver la piscina A ver la piscina Ah si A ver la piscina Que se quejaban De poner Bueno Para los que saben Aquí tiene una piscina Del gobierno Ahí para allá Pero no queremos Ir a un antro Porque Foscor Encuentra buenas condiciones Nada Cero cero Ajá No no Este Mañana Mañana va a ser un antro De rote Mañana nos disfrutamos Por lo pronto Buenas noches Si les ignoro Ya vamos a montar un tal pedo ¿Vale? Sabe banda Aquí estamos En Lodera Donde Supuestamente Hay una Alberca No sé Para así Para todo el público Pero Resulta que Cuando llegamos Aquí ahorita Hay Una banda Literalmente Hay una banda Una banda No se va a ver De hecho No lo veo Aquí Pero Ahí está Atrás de mí Atrás de mí Está toda la banda Toda la banda Toda la casa Madre Pero si seguimos Mire Aquí está Fausto Mire ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Traducción Bien pedo Pero está bien Está bien Están a punto Tomar una nueva foto Vamos a ver Vamos a ver ¿Ya me ha tomado? Sí, ya me ha tomado Ahí va Vamos Retamos 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 una pulmonía Retamos una pulmonía Por una hora Entonces No estábamos Pues bueno Agarramos una pulmonía Esta es la pulmonía Que agarramos Estuvo chido Porque Hagan cuenta Que nos trajo Al cerro Aquí hay un chorro De chavos Chavas Está bueno No miento Pero hay como No sé Unas 200 personas Pues bueno Aquí ando con el Giovanni Y con el Fausto El Fausto Yendo pedo Pero bueno Aquí nos tenemos que cuidar No les miento Está muy ¿Por qué? ¿Qué? Vamos Si no se nos acaba el tiempo Ah sí Es que Hagan cuenta Que retamos La pulmonía Por una hora Y Es que aquí Está Contando el tiempo El segundo El tercero De la pulmonía No nos之前 No nos hagan No nos hagan No nos hagan No nos hagan Pero también nos hagan Están 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!